Como en todo el país es difícil la cuesta de enero. Es el aspecto de algunas áreas en los mercados de Veracruz. Pues estamos pobres, no hay dinero todo diciembre, por lo poco que hubo pues ya se gastó. No hay venta, no hay ni clientes hay. Ahorita mira el mercado como está de vacío. Así comienza la cuesta de enero. El nopal, el tomate, el ajo, los elotes, la papaya, la piña, el brócoli, el pepino, el cilantro, todo subió. El aguacate también estaba 30 hasta 40, 45, bastante caro. El limón registra el precio más alto de los últimos años. No, no, no lo tengo, pero está muy caro ahorita el limón. Ahorita anda sobre, creo que 45 pesos el kilo. Y desde diciembre se incrementó el puerco y la red. Para muchas familias, este martes fue el primer día de mercado del 2011. Caro, caro. De un día para otro la carne ya había subido 10 pesos, las cosas habían subido. El chile haga de cuenta 28 un día y al otro día 38, muy caro todo. Bajas, mire ahorita no tenemos nada de gente. No compramos hoy mercancía porque tenemos mercancía de ayer, que no hay ventas. Quien pudo, guardó un poco para los compromisos económicos de enero, como los juguetes. Va a estar muy difícil este año, ¿eh? Pinta más difícil yo creo que el anterior. Un poquito, sí, sí. Sí, porque hay que inscribirlos ahorita en febrero a los tres. Y sí tomamos esa precaución de inscribirlos y de guardar para empezar el año, ¿por qué no? En los alrededores del mercado apenas si se aprecia un pequeño puesto de juguetes. Imágenes Alejandro Aburto, Misael Hernández, Noticieros Televisa.